¡Suscríbete! Es una traición Intenta mitigar con más mentiras No es más fácil darle uso a la razón Que echarle más limón a las heridas Te confieso que mi piel te desconoce Y tu amor fue como una bala perdida Desgraciadamente la suerte se esconde Quizá resulte que fue tu mejor amiga No sé qué va a pasar Hasta me puedo matar No sé qué va a pasar Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Me engañaste con otra piel Mujer infiel Me disparaste en el corazón Mujer infiel Cara de santa fue tu papel En el infierno pagarás No creas que saldrás Impuno, escaparás Que por infiel te vas a condenar Pronto recibirás El que me existe ya lo verás El que me existe ya lo verás Serás el tiempo que pasó Serás el tiempo que pasó y no volverás No sé qué va a pasar Hasta me puedo matar Hasta me puedo matar No sé qué va a pasar Mujer infiel Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Me engañaste con otra piel La traición viene marcada en tu rostro Y esas lágrimas Y esas lágrimas carecen de verdad Tú y tu estúpida forma de amar se arrepentirá Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Me engañaste con otra piel Mujer infiel Me disparaste en el corazón Mujer infiel Mujer infiel Cara de santa fue tu papel